Virgi, vivimos un momento dramático en la cancha de estudiantes. A los 27 minutos del primer tiempo, Javier Altamirano, el mediocampista del equipo local, cayó desplomado. Por supuesto que nadie esperaba una situación como esta. Tuvo una convulsión, tuvo que ser atendido rápidamente. Afortunadamente llegan buenas noticias. Está bien, está estable. Le hicieron los primeros estudios. No arrojaron una lesión clara, lo que marca el parte médico de estudiantes después de realizar en el centro médico una tomografía. Pero por supuesto que nosotros no vamos a mostrar la imagen, que fue dramática. Fue fuerte. Yo estaba relatando el partido para la radio con un monitor y cuando se cae, un poco conociendo cómo es la cocina de las transmisiones, te lo trabajo en las transmisiones de tele, cuando hay un jugador caído, ¿qué hace el dire? Va a buscar a ver la lesión, un desgarro, se torció la rodilla. Nunca esperamos una convulsión. De hecho cortaron después rápidamente. Claro, por supuesto. Cuando va a la cámara es para, bueno, ¿qué le pasó? Claro. Entonces muchas veces a ver si está haciendo show o qué está pasando. Bueno, yo, claro, forma parte de nuestro cotidiano, ¿no? Una situación como esta, una imagen dramática de Altamirano, los jugadores que también se largaron a llorar, fue un momento muy difícil, los jugadores de Boca. La ambulancia tardó un minuto, pero fue una vida. Claro. Había ahí algún problema, el estadio es nuevo, está diseñado para esto, pero había un auto en la puerta del portón, bueno, lo tuvieron que mover. Fue un minuto, fue un minuto, nada, pero en ese momento es la vida. Ahora, afortunadamente Altamirano está bien, el Instituto Médico Platense queda a cuatro cuadras del estadio de estudiantes, un viaje cortísimo de la ambulancia, está estable, quedó en terapia intensiva, por supuesto para realizar estudios hoy, los primeros estudios arrojaron buenas noticias. Bueno, ahora forma parte de la recuperación y saber por qué hubo este episodio de convulsión el mediocampista, partido suspendido, a los 27 minutos del primer tiempo, todavía no hay ni día ni hora de reprogramación. Hubo algún malentendido, algún gesto de Cavani, hablando con Martínez, algo de silencio que enojó al hincha de estudiantes, pero rápidamente, Domínguez, Eduardo Domínguez, el técnico de estudiantes, y José Sosa, el capitán, dijeron y dejaron muy claro que tuvo una actitud recontra positiva al plantel de Boca, los jugadores, el cuerpo técnico, los médicos, y que nada que decir... De hecho, los dos cuerpos médicos fueron, no solo... Los dos cuerpos médicos y también, digamos, el cuerpo médico que está para la seguridad del estadio, una atención rapidísima, y afortunadamente Altamirano, que solamente es chileno, no tiene familia acá, está con su esposa, esposa embarazada... Embarazada, tremendo, es una familia difícil. Está bien, está bien. Están todos bien. Vamos a escuchar a los entrenadores. Vale. Lo tenemos, a Eduardo Domínguez, a Diego Martínez, los entrenadores de Estudiantes y de Boca. Lo más importante y lo único importante es que Javier se encuentra bien, que se encuentra fuera de peligro, que por suerte queda en observación, y desde que nosotros entendimos lo que sucedió y la gravedad de lo que pasaba, nos pusimos a disposición de estudiantes, del cuerpo técnico, del cuerpo arbitral, y entre José Sosa, Eduardo Domínguez, el cuerpo arbitral, Cavani y yo, decidimos que lo mejor era suspender el partido. Lo hablamos recién en el vestuario. Si decimos que hay compañerismo, si decimos que, como se pregona acá, que estudiante es una familia, alguien nuestro está mal, y tenemos que estar. Podemos ayudar mucho, poco o nada, no sé cuánto podemos ayudar, pero hay que estar. Entonces, el grupo está conmovido, está en shock, algunos con bronca, con furia, otros con tristeza, pero tenemos que tener la tranquilidad que estamos en las manos, agradecer a los médicos de Boca, que también enseguida se pusieron a disposición, a los chicos de Boca, al plantel, porque se armó como un revuelo y vinieron a apoyar y nos vinieron a decir que decidamos nosotros qué necesitábamos.